Después de que Córdoba adiviera lo que es la ley nacional para el uso medicinal de cannabis, ¿cuál es un poco la postura de la Iglesia? Sí, hemos sido críticos, no solo lo hemos sido esta vez, pero siempre, digamos, la postura de la Iglesia y del Episcopado Argentino con la liberalización del uso de cannabis u otras, o incluso la despenalización irrestricta del uso de sustancias adictivas. Aclaramos en primer lugar, el adicto, la persona que sufre una adicción tiene que ser acompañado, hay que abrazarlo, acompañarlo para que supere esta situación, pero no creemos que la medida sea la liberalización de este uso que tiene tantas repercusiones negativas en la vida de las personas. Lo decimos los obispos, pero también porque escuchamos a quienes están trabajando directamente con personas en situación de adicción. Por eso hemos, y se conoció en estos días pasados, una postura crítica frente a esta decisión. Le pregunto por qué, porque hemos tenido también contacto con familias de morteros, y que ha sido beneficioso y ha mejorado de alguna manera la calidad de vida de uno de sus integrantes. Claro. Bueno, son experiencias que hay que escuchar y discernir cada una, ¿no? Pero también hay que pensar en la repercusión más amplia que tienen, y las leyes tienen que establecer resguardos para que una finalidad positiva no conlleve otros efectos no queridos. Y bueno, es un poco la sabiduría y la tesitura en la que tiene que ponerse el legislador cuando legisla sobre estos temas tan delicados.